Bienvenidos todos ahí en casa, Artes, Arte de la Alaceta, como te digo todas las semanas. Hoy programa educativo, como siempre, ágil, divertido, para que aprendas a hacer un montón de cosas. Hoy nos visita Grichu, Rosana Ovejero, con los productos de Eterna, por supuesto. Y quien nos visita en este momento, ya mismo, viene Rosana, mi compañera, Espacio de Eureka. ¿Cómo se usa? Y aquí nos encuentran trabajando, estamos en el Espacio ¿Cómo se usa con Graciela Franco? ¿Cómo andas, Grace? Bárbaro, muy bien. Sí, con ganas de trabajar, hoy hay cosas lindas para hacer. ¿Qué vas a hacer? Voy a trabajar con purpurinas de diferentes colores y vamos a usarlas con extracto de banana, que es el medio para diluirlas ideal. Bueno, ¿una recomendación? Recomendación, sí, de empezar. Sí, más que nada, precaución, como siempre, en la manipulación, en lo posible, mantener alejado de los niños. De los niños. Porque es un producto volátil, pero después manejándolo y manipulándolo con cuidado no tiene ningún tipo de problema. Muy bien. Empezamos entonces. Empezamos a trabajar. Vamos a hacer una mezcla de extracto de banana con purpurina, que lo podés mezclar directamente con el pincel mientras lo vas usando o lo preparás aparte y con eso vas a pintar. Yo lo que quiero mostrar, antes que nada, es cómo fui armando la caja que traje como modelo principal. Traje dos. La caja que tiene las patitas tiene una base en la tapa con color manteca. Después sobre eso hice un decoupage con láminas y con servilletas a gusto. Después sobre eso hice una pátina clara para apagar un poco los colores y que no me quede una cosa tan fuerte. Y sobre eso hice, ves, acá está seco y terminado, con stencil y modeling pass, unos relieves como para darle un poco de realce al trabajo. Lo que hice después fue mezclé el extracto de banana con la purpurina. En este caso estoy usando la oro ducate. Hay en la empresa seis colores que son el oro naranja, el oro rico, oro ducate, oro brillante, después hay cobre, plata y nácar. Todas se trabajan de la misma manera. Con el extracto de banana. Exactamente. Y lo que hago en este caso es trabajar el borde con un pincel suave. Mira que fácil y que cubritivo es. Viste que normalmente cuando nosotros vamos a trabajar con un color dorado, vamos a dar en la base un color de base rojo, que por lo general usamos un rojo óxido. Y cuando vamos a trabajar con colores plateados, vamos a dar en la base un color azul. En este caso vos fijate que yo no tuve que hacer ningún tipo de base ni ningún tipo de tratamiento porque es tan cubritivo esto que no necesita ninguna previa. Tengo una pregunta. ¿Conviene ir recargando un poco más de purpurina y no tanto extracto de banana para que quede más brillante? El brillo se lo vas a ir dando con la cantidad de purpurina que vos vayas usando y lo mismo, si querés hacerlas un poquito más transparentes, vas a agregar un poco más de extracto. Y hay otro tema. Las purpurinas tienen otro diluyente que es la goma laca. En este caso se puede usar una goma laca clarificada. Pero la diferencia está en el brillo y la densidad que va a tener el producto cuando lo mezclás porque esto es un poco más denso, es un producto como aceitoso, mirá. Y la goma laca es más acuosa. Una cosa a tener en cuenta es que, ves que yo voy preparando de a poquito porque esto se seca rápido. Claro. Entonces no conviene tener preparado en un recipiente e ir tomando de ahí. A mí me gusta mucho más y me resulta más práctico esto, ves. Lo voy tomando directamente sobre el platito, sobre el recipiente donde tengo los dos productos por separado y los junto en el momento. Esto acá. Otra cosa que hice, porque es importante también esto. El producto toma perfecto sobre muchas superficies, no solamente sobre madera. También hice, por ejemplo, acá en lo que serían las patas de la caja. En estas molduras que pueden ser de cualquier material. Pueden ser de yeso, pueden ser de porcelana, pueden ser de resina. En este caso esto es de yeso. Trabajé sobre madera. Y en el caso de la mano... Se adapta a todo. Sí, se adapta perfecto a todo. Trabajé también sobre cartón. Y acá voy a trabajar en esta llavecita. Esto lo voy a retirar. Y voy a trabajar en esta llave, a la que sí le di una base. ¿Ves? Y si bien es marrón, ¿eh? Y es oscuro. Claro, porque es un marrón rojizo. Le di siena tostado, que el siena tostado tiene una base roja. Esta llave no tiene ningún tratamiento. Está directamente sobre el fibrofácil. Y esta está trabajada con una base de siena tostado. Y si te fijás, cubre perfectamente con las dos. ¿Cuánto tarda en secarse más o menos? Se secan seguida. Se secan seguida y como esto no es un producto del agua, la forma de limpiarlo es con el diluyente universal ecológico de Eureka. Con esto limpias todos los materiales y los accesorios que estás usando. Los pinceles, todos los platitos. Yo sigo con esto. Esas son un poco las recomendaciones y las formas de uso. De trabajo. Y acá, por ejemplo, traje otra caja, que si tenemos un segundito de tiempo la muestro. A ver. Donde tenemos aplicados otros colores de purpurina. Si en este caso estoy trabajando con un cobre. ¿Ves? Sí. Y di purpurina también sobre estos bordecitos que yo hice este delineado con el tridimensional, que tiene pico fino. Dejé que tomara punto mordiente y cuando estaba casi seco, tocando la purpurina y con el dedo fui dando un poquito como para hacer un marco. Bueno, fíjate qué lindo queda. Genial. Qué lindo. Como siempre, nos deleitamos con Grace y las purpurinas. Y las bellezas de Eureka. Así es. Grace, muchas gracias. Al contrario. A ponerlo en práctica a ustedes. Sí, señor. Y desde ya no se vayan porque hay mucho más arte. Hasta luego. Eureka, desde 1925. Calidad única, tradición y vanguardia en el mundo del arte. Te voy a presentar el regalo de Casa González del Mes de la Madre. ¿Cómo haces para llegar a obtener esta SP-1000? Esta es la máquina que cose sin hilo. Ideal para afiltrar y sujetar apliques. Tenés que escribirnos a artestv.gmail.com y tenés que poner todos tus datos. Nombre, apellido, dirección, teléfono y mandarlo a nuestro correo electrónico. No por Facebook. Atención, eh. Solo al correo electrónico. ¿Y qué escribís? Quiero la máquina Enigma. Tenés tiempo para participar hasta el 30 de octubre. Anótate el correo electrónico y comunícate ya. Mucho para aprender, mucho para trabajar. Estos son los seminarios que te ofrece Artística Artcraft. Tengo un lirio, se llama Lirio de Campo. Está hecho en porcelana fría. Precioso, bellísimo. Miren lo que es esto, eh. Parece de verdad como solamente la profesora Titi Pena sabe enseñarlo, eh. Luego tenemos esta ánfora con una técnica que se llama Cocloma en pintura decorativa. Te lo enseñé a hacer la profesora Mara Benini. Bellísima, súper fina, eh. Digna de ver y de hacer. Y por último tenemos un cuadro. La base está hecha sobre arpillera, la técnica de transparencia y transferencia, a cargo de la profesora Marta Peirone. Para comunicarte con la Artística tenés que entrar a www.artisticaartcraft.com.ar y podés hacerlo también a través del teléfono 4777-6694. La Artística se encuentra en la calle Coronel Niceto Vega 4688 Palermo, Ciudad de Buenos Aires. Y si te suscribís al newsletter, siempre, siempre, las últimas novedades, seminarios, talleres, cursos que se realizan en la Artística, siempre enterada de lo último, eh. Así que no te olvides, entrá al newsletter y elegí el que más te gusta. Ya llega Expo Hobby, fiestas y decoración. Si te gusta el candibar, la decoración de tortas y conseguir todo para tu fiesta, no te lo podés perder. Expo Hobby, fiestas y decoración. Desde hace 90 años, Alba produce pinturas artísticas, aplicando la más alta tecnología que satisfacen las necesidades de los pintores profesionales, estudiantes y artesanos. Los óleos y acrílicos profesionales, el acrílico decorativo de Coralba, lacas vitrales al agua, son solo algunos de los productos fabricados por la marca de mayor prestigio del mercado de fabricación nacional. Alba, calidad premium en pinturas artísticas. Ingresá a www.albaartistica.com.ar o a través de Facebook Alba Artística. Mega Outlet del Artesano. Materiales para artistas y artesanos tiene esta oferta para vos. Un atril de pie, un bastidor de tela 50 por 60, una paleta mezcladora y 15 pinceles, todo eso por 500 pesos. Te recordamos que Mega Outlet del Artesano tiene el mayor surtido de servilletas y gran variedad en cortes láser y fibro fácil. Las ventas son por mayor y menor y tiene envíos al interior. Atención el interior de la República Argentina. El contacto es mega outlet del artesano arroba hotmail punto com. El negocio está en Avenida Córdoba 3414 Capital Federal y el teléfono es 4867 2713. Recordá también los podés encontrar en Facebook como Mega Outlet del Artesano. Y aquí estamos en el taller con Grichu que nos vino a visitar. Hola, ¿cómo están? ¿Bien? 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 Con estos budas bebés. ¿Viste qué lindos? Qué lindos. Cada uno tiene su encante y su particularidad. Se usan un montón ahora en lo que es la decoración y todo. Así que bueno, vamos a aprender a hacerlo que hay un poco de dudas con el tema del decupaya. Ser tan chiquitos es como que genera un poquito de dudas. Así que bueno, vamos a aprenderlo. Bueno, dale, empezamos. Empezamos. Mirá, yo acá traje una servilleta que es una de las que tengo ahí. ¿Ves? El budita. Y esta que elegí para trabajar. Lo que tenemos que hacer es elegir una servilleta que tenga dibujos chiquitos. ¿Sí? Que no sea una rosa grande porque se va a perder el dibujo también porque son chiquitos. Claro. El tema para trabajar que es lo que generaba tanta duda. Primero al yeso yo le di de dos a tres manos de blanco para sellarlo. Acrílico. Acrílico a blanco para sellarlo. ¿Sí? Siempre se elija un poquito y se da de dos a tres manos de blanco. Yo como trabajo, trabajo rasgando la servilleta. No la corto a tijera. ¿Sí? Así queda muchísimo mejor y queda más real. ¿Sí? Voy ahí. Tengo pegamento para decoupage. Desde ya que previamente le sacaste las dos. Le saqué las dos capitas. Como siempre. Después es hacer el decoupage como siempre lo sabemos hacer. ¿Qué pegamento estás usando para decoupage? Acá estoy usando un fijador. Ajá. ¿Un fijador? Sí, sí. O algún pegamento para decoupage, el que cada uno use. Ajá. ¿Ves? ¿Cómo va quedando? Ajá. Después ahí viene el tema, el tema de la unión. Voy sacando de a pedacitos. Y voy integrando. Pongo ahí. Ajá, no se nota para nada. Lo que no tengo que hacer es superponer el papel. Claro. Si yo lo pongo ahí, ahí sí es donde se va a notar la superposición de papeles. ¿Sí? Voy ahí y lo voy vistiendo todo. Vos fijate que es muy rápido. Fácil. Y no me preocupo si queda arrugada la servilleta acá, porque queda lindo porque es la ropa. Claro. Así que no. El vestimiento. Claro. ¿Ves cómo va quedando? Vuelvo a poner un poquitito más. Ni se nota, ¿eh? No, no se nota la unión. Vos fijate. Queda bárbaro. La unión no se nota. Yo lo pongo bien cerquita para continuarlo. Pero no lo superpongo. Ese es el secretito. Y ir de a poquito. ¿Sí? Muy bien. Todo. Lo vamos llenando todo. Vos fijate el amarillito. ¿Ves cómo quedó? Sí. Dalo vuelta. Ese vas a ver que ahí se va a notar. Se van a notar bien los papeles. Qué bárbaro. No parece, ¿eh? No parece. Realmente que fuese de cupash. Quedan muy lindos. Y el verde también. El verde detrás. El verde también. Vos fijate que ni se nota la superposición de papel. La unión de papeles. Claro. ¿Ves? Qué bueno. Buenísimo. Bueno, ahora, una vez que tenemos esto, voy a pasar a enseñar este. Sí. Que no es dorado en acrílico, sino es, trabajamos con gomalaca y purpurina. Ajá. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer, siempre que pintamos de dorado, damos una mano de arrojo óxido o tierra siena tostada. Sí. Tenemos acá gomalaca y purpurina. ¿Sí? Mojo un poquito lo que es la gomalaca. Recordemos que la gomalaca se prepara con un... Eso te iba a decir, ¿la preparás vos? Con alcohol, sí. La compras en escamas. En escamas, la preparamos con alcohol. Mojamos en la gomalaca y un poco en la purpurina. Y pintamos. El dorado nada que ver a lo que es el acrílico. Sí. Mucho más intenso. Mucho más intenso, más brillante. Y seca rapidísimo. Doy fe. Súper rápido. Seca muy rápido. ¿Ves? Ajá. Al tener el rojizo abajo, el dorado también lo que hace... Lo que hace, levanta un montón. Buenísimo. ¿Ves? Vamos un poquito acá adelante para que se vea. Tiene los pliegues, así que recordar no pintar todo derechito, sino con pinceladas... Cruzadas, ¿no? Cruzadas. Poder tener los pliegues. Poder llegar a todos lados, ¿no? Y otra cosa importante que quiero resaltar, que no mezclaste la purpurina con la gomalaca. No. Sino que vas tomando un poco de cada lado, ¿no? Yo lo que hago, mojo un poquitito la gomalaca y voy preparando acá. Ahí. Así lo hago yo, ¿no? Voy preparando todo así. Qué bueno. Y a poquito voy mojando en la purpurina y en la gomalaca. Grichu, contáme. ¿Vas a estar dando seminarios? Sí, vamos a estar dando un seminario en zona norte, en Tigre. Qué lindo, Tigre. Así que acá lo tengo. Mira, es una balquita. Guau. Qué lindo. Es una balijita. El 9 de octubre. Sí, con Ducoupage. Trabajamos con los papeles de CZ Papeles. Ah, qué bien. Sí, que son hermosos. Los responsables de nuestra escenografía, CZ Papeles. ¿Ves? Todo acá. Qué lindo. Sí, sí, lo ponemos así para que se vea. Así que, bueno, en el seminario lo que van a poder hacer es elegir el color, elegir los papeles, que hay una gran variedad de papeles. Los conocemos. Sí, así que no es que lo van a hacer en este estilo y nada más pueden elegir el estilo de cada uno. Guau, qué lindo. Y de paso también, un poquito pueden pasear, ¿no? Por Tigre. Que está tan lindo. Así que, bueno, bárbaro. ¿Dónde se puede comunicar la gente? Y se comunican a mi Facebook o a mi número de teléfono. ¿Cómo es tu Facebook? Grichu Taller al Martesanías. Ahí está. Así que cualquier duda de horario. Todo ahí en el video. Ya se pueden comunicar con ella. Sí. Genial, Grichu. Bueno, Ro. Muy bueno, como siempre. Nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima. Me sacaste la palabra en la boca. Y ustedes desde ya, que quédense ahí porque hay más artes. Taller al Martesanías. Este año Grichu te espera con el taller súper renovado y con muchas novedades. Pátinas, falsos acabados, reciclado de muebles y objetos, pintura decorativa y más. Anotate llamando al 1551 50 10 99 o al 4260 7155 por Face, Taller Alma Artesanías. Ergus, fábrica de artículos en fibro fácil y sellos decorativos. Diseños exclusivos. Incorporación continua de modelos. Servicio preferencial a artísticas y talleres de arte. Venta por mayor. Envíos a todo el país. Catálogo online en www.erguscarpinteria.com.ar o al 011 4587 3741. Propart presenta las primeras resinas al agua, acrílicas y cerámicas elaboradas en el país. Son no tóxicas, de fácil aplicación y de una gran resistencia. Se dividen en dos grandes grupos, resinas para colar y resinas para laminar. Con un mínimo de capacitación pueden ser utilizadas por artesanos, artistas, decoradores, amas de casa, escultores, restauradores y escenógrafos. Para conocer en detalle el uso de las distintas resinas al agua Propart, ingresa a www.propart.com.ar y entérate de los seminarios de capacitación que se realizarán en todo el país entre agosto y noviembre. Una oportunidad que no podés dejar pasar. Rosana Ovejera está con nosotros. Espacio de Eterna y hoy vamos a trabajar sublimación. ¿Cómo estás, Ro? Muy bien. Bien. Y por si no la conocen, ¿quién es? A ver, ¿saben quién es? ¿Saben quién es? Me dicen que sí, pero sí. El It Piaf, señores. Y bueno, divino el modelo que trajiste. Bueno, ideal con estos colores que nos hacen tan fácil trabajar y que queda tan lindo y tan modernoso. Bueno, les voy a contar. Yo elegí una imagen de internet, la cual bajé, me gustó, la fotocopié, la amplié, quiero mostrarlo, en blanco y negro. Yo sobre todo este diseño voy a cubrir con pintura. Bien. Una vez que, en este caso voy a seguir el mismo estilo, que es un acuarelado. Voy a trabajar con tres colores, que es lo que me propone el diseño. En este caso es el magenta, azul talo y negro. Yo incorporo, para hacer el efecto acuarelado, el incoloro. Bien. Entonces, voy a empezar a mostrar cómo trabajo. Primero, tomo un pincel. El pincel mío es redondo. Voy a tomar incoloro, un poquitito del magenta y voy a acuarelar. Fíjense. Voy a pintar todo en la zona donde corresponde al magenta. Por sectores hago un poco más oscuro, más profundo el magenta, no tanto incoloro. Eso me va a dar una profundidad más grande. Tomo incoloro solo y me ayuda a ahogar. Así voy haciendo todo el diseño. Yo me guío siempre por la fotocopia, teniendo más o menos los colores. En los bordes, mira más al negro, uso un poquito de negro y se va a ir integrando con el azul que ya está aplicado. Esto, por más que seque, si yo vuelvo a poner pintura o incoloro, vuelve a tomar el mismo cuerpo. Es decir, es como que se humedece y se puede volver a integrar. No me limita. Es decir, no es como el acrílico que secó y yo tengo que dar otra capa por encima. No, acá puedo seguir trabajando siempre que aplique el producto. Voy a fundir un poquitito acá. Ahora, este trabajo se hace en toda la lámina, siguiendo los colores y el mapa de color que tiene, con cualquier imagen. Yo tengo un paso mucho más avanzado. Que es esta. Exacto, que ya tengo la lámina pintada y seca. ¿Estamos con la lámina esa? ¿La ven bien? Para que ustedes vean cómo terminamos el trabajo. Yo voy a pasar ahora a tomar esa lámina y a sublimar. Todo esto que yo hice en este sector lo tienen que repetir en todo el diseño. Bien. Cuando necesita que esté más acuarelado, uso el incoloro, no uso agua. En ningún momento, más que nada, para lavar el pincel. Dejo de lado. Voy a buscar una remera, en este caso es una musculosa. Ya la tengo lista. Tiene una hoja en el medio. Que es para evitar que al momento de sublimar la tinta se me pase a la espalda. Tengo la plancha enchufada. Vamos a correr la paleta con los colores. Así no hacemos lío. Ahí está. Voy a tener la plancha, la voy a subir a la temperatura que corresponde. Que en este caso es algodón lino. El máximo de temperatura. Generalmente es a la temperatura que se necesita al momento de sublimar. Nosotros podemos cambiar los tonos. En este caso yo propuse estos que me pasan que estaban muy piolas. Lo que hice es extendí el diseño. Si ustedes miran, se corta la fotocopia acá. Pero yo hice una extensión del diseño como para complementar y que me ocupe gran parte de la remera. ¿Listo esto? El frente de la lámina lo ubico al frente de la remera. Voy controlando hasta dónde va. Perfectamente está ahí. Listo. Vamos a correr un poquitito. Yo tengo un soporte que es un fibro fácil. Está con una tela negra. Esto me va a permitir tener rigidez al momento de sublimar. No utilizo tabla de planchar. Mi plancha está al máximo y yo voy a apoyar. Una vez que apoyo, no la levanto hasta no terminar. Bien. Eso es muy importante tener en cuenta siempre que sublimamos. Bueno, y las chicas nos explican esto de que es muy importante no levantar la plancha. No hay que ser ansioso. No. Podemos ir... Se puede controlar. Claro, sí, sí. ¿Ves? Yo estoy controlando acá cómo va la sublimación. Pero no la levantamos para que no se nos corra el diseño. Exacto. Porque ¿qué pasa? Si yo levanto o no hago presión, la lámina se puede mover y entonces la imagen me queda fuera de foco. Me queda una imagen movida. Y no es la idea justamente que se me arruine el trabajo por esta situación. Vamos a controlar acá. Ahí vamos bien. Un poquitito acá arriba. Y lo que logro así es el efecto acuarelado. Si bien, si lo quisiera hacer pleno, se puede trabajar perfectamente. Los colores van a quedar mucho más subidos, más altos. Pero a mí me gustó que se mantenga esta línea que era la propuesta del trabajo real. Claro, eso hay que tenerlo en cuenta. La pintura, una vez que está seca, al sublimar, toma mucho más fuerte. Los colores son totalmente intensos. Eso es algo que repetimos todo el tiempo. Los colores son totalmente intensos, tienen una intensidad muy grande. Y en este caso, fíjense en que a pesar de que está acuarelada, siguen siendo fuertes. Vamos a dejar un chiquitín por acá. Y ya estamos casi con el diseño listo. ¿Les recordamos la cantidad de poliéster que tienen que tener las prendas? Sí. Cuanto más poliéster, cuanto más nylon tenga el trabajo, mejor. Bien. Acá ya estamos. Les voy a mostrar cómo se va levantando y se va controlando. Ahí está perfecto. Qué barbante. Ahí tenemos listo el tema. Esto pasa ahí, pero no es más que nada eso. Si yo quisiera complementar el trabajo, puedo. En la espalda, en el modelo terminado está blanca. Pero bien podría ser una combinación con los mismos tonos, toda la espalda. Eso queda en gusto. A ponerlo en práctica, a ponerse a trabajar, te felicito. Gracias. Me encantó para lucir en el verano. Divina. Gracias. Exquisita. Gracias, Rosana. Con vos sigo con más artes, por supuesto. Gracias. Y estamos llegando al final, un programa completo como siempre. Te ofrecemos lo mejor del arte y nuestra compañera, mi compañera, va a contarles algo que tiene para decirles. No te olvides que todavía podés ir a visitar expo, hobby, fiestas y decoración. Ya sabés, hotel, Sheraton, Retiro. Podés ir a ver todo lo que hay. Mañana termina. Mañana termina. Así que no te la podés perder. Sí, sí. ¿Vamos? Vamos. Buena semana para vos. Que estés muy bien y disfruta. ¡Gracias! ¡Gracias!